El reconocimiento de sucesos unescos con la humanidad de los jóvenes John Jairo Kovarike, Oscar Orlando Buenobore, Jefferson González O'Quindro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz que parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, que esté con todos ustedes. Vamos a escuchar un texto de la Palabra de Dios, de Gálatas, la Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Palabra de Dios, la vamos, Señor. Quiero traer a colación las palabras del Santo Padre Francisco en su encuentro con las víctimas el 8 de septiembre del año 2017 en la ciudad de Villavicencio. Podemos sentarnos un momentico. Jesús, María y José, María con su generoso sí, permitió que Dios se hiciera cargo de la historia. José, hombre justo, no dejó que el orgullo, las pasiones, los celos, lo arrojaran fuera de esta luz. Por la forma en que está narrado, nosotros sabemos antes que José lo que ha sucedido con María. Y él toma, mostrando decisiones de calidad humana, antes de ser ayudado por el ángel y llegar a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. La naturaleza de su corazón lo hace supeditar la caridad a lo aprendido por la ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal, física, es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Y en su duda por cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios. También aquí podemos hacer las genealogías de la historia de todos los colombianos. Muchas de amor y de luz, otras de desencuentros, agravios, también de muerte. ¿Cuántos de ustedes pueden narrar destierros y desolaciones? ¿Cuántas mujeres desde el silencio han perseverado solas y cuántos hombres de bien han buscado dejar de lado en conos y rencores? Queriendo combinar justicia y bondad. ¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de reconciliación? Con María. Decir sí a la historia completa, no a una parte como José, dejar de lado pasiones y orgullos. Como Jesucristo, hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los colombianos. Ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer con nosotros si decidimos decir sí a la verdad, sí a la bondad, sí a la reconciliación. Y de dar este primer paso a la reconciliación de todos los colombianos. Porque es posible, si llenamos de luz desde el Evangelio a nuestra historia de Colombia, trasgredida por el pecado, la violencia y el desencuentro. La reconciliación no es una palabra romántica, es una palabra de acción que debemos considerarla en serio y no como un abstracto por nosotros en Colombia. Si eso fuera así, solo traería esterilidad si no la aplicamos. Traería más distancia, más brecha de injusticia en Colombia. Es la hora de la reconciliación, es la hora de reconciliarse, abrir la puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la gramática realidad del conflicto armado. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección, sin esperar que lo hagan los otros. Basta que una persona buena para que haya esperanza, no lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Esto significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar la injusticia personal o estructural. El recurso a la reconciliación no puede servirse para acomodarse en situaciones de injusticia. Más bien, como ha enseñado el Papa San Juan Pablo II, es un encuentro entre hermanos dispuestos a superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo-justicia. Es fruto de sentimiento fuerte, noble, generoso, que conduce a instaurar una convivencia fundada sobre el respeto de cada individuo y de los valores propios de cada sociedad civil. La reconciliación es, por tanto, y se debe concretar, en sólido fundamento que aporte a todos, que permita construir el futuro y hacer crecer la esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación será un fracaso. El texto evangélico que hemos escuchado en el día de hoy culmina llamando a Jesús el Emanuel, el Dios con nosotros. Así es como comienza. Y así es como termina Mateo su Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús es el Emanuel, que nos acompaña cada día. Esa promesa se cumple también hoy en Colombia con los mártires, como Monseñor Jesús Emilio Calamillo Monsalve, obispo de Arauca, el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, mártir de Armero, como signo de ello, expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor. En este entorno maravilloso nos toca a nosotros decir sí a la reconciliación. Demos el primer paso a reconciliarnos y a perdonarnos los unos con los otros. Que ese sí incluya también nuestra naturaleza. No es casual que incluso sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de sometimiento. Un compatriota de ustedes lo canta con belleza. Los árboles están llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra. La violencia que hay en el corazón humano y herido por el pecado. También se manifiesta en los síntomas de la enfermedad que advertimos en el sueño, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Nos toca decir sí como María y cantar con ella la maravilla del Señor. Porque como lo ha prometido a nuestros padres, Él auxilia a todos los pueblos y auxilia a cada pueblo y auxilia a Colombia que hoy quiere reconciliarse y a su descendencia para siempre. Estas son las palabras del Santo Padre para las víctimas de Colombia el 8 de septiembre del año 2017. Saravenenses, hoy es un día histórico para nosotros. No para despertar la fobia, sino para seguir creyendo en la justicia, para seguir viendo la posibilidad de la reconciliación. Y el reconocer los errores es un paso de perdón. Hoy la institucionalidad reconoce una equivocación, lamentablemente sobre unos hechos de pérdidas de vida. Pero así se empieza la reconciliación. Ahora está en nosotros también abrazar esas palabras de reconocimiento para que estos hechos no se sigan replicando. Y a la vez que la memoria de las víctimas no se quede en el olvido, sino que siempre esté con nosotros. Como nos enseña la iglesia, los difuntos siguen vivos en la memoria. No están en el libro del olvido, están en el libro de la vida. Vamos a colocarnos en pie y vamos a ofrecer este Padre nuestro por el consuelo de las familias de Don Jairo, de Oscar y de Jefferson. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concedes el Señor el descanso eterno. Concedes el Señor el descanso eterno. Concedes el Señor el descanso eterno. Que nuestros hermanos John Caio, Oarique, Oscar Orlando, Bueno Borel, Jefferson, González Oquendo, por la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso nos bendiga. Amén. Nos libre de todo mal y peligro. Amén. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.